Muy bien a todos y bienvenidos nuevamente a su canal GUSA22, soy Eloshi y hoy les traigo con ustedes Osvaldo Ríos, habla después del agarrón que tuvo con Salvador Servoni en la última cena en la casa de los famosos, segunda temporada, semana 7, vamos a comenzar Pues bueno, Osvaldo Ríos comentó lo siguiente sobre Salvador Servoni dijo que ese piquito que le dio no lo hizo con malicia, que solo fue un piquito y que le hubiera gustado que todas las cosas se los dijera de frente cosa que como sabemos Salvador Servoni no lo tomó muy bien, afectando todo lo que pasó y después de esto pues vimos un agarrón donde todas las cosas que le dijo Salvador a Osvaldo Ríos pues estuvieron muy fuertes chicos y hoy en la última cena pasó lo mismo, donde Osvaldo Ríos quería una disculpa y no se la dio pues prácticamente Salvador porque él también quería su disculpa y que admitiera que se le dio el beso y ahora Osvaldo Ríos dijo que Salvador Servoni había entendido mal y que nunca lo había hecho con malicia que solo fue un piquito y que él la exagera prácticamente donde todo prácticamente Osvaldo Ríos solo quiere ver la eliminación de Salvador Servoni y que el público entienda lo que es, o sea que ellos digan que prácticamente van a entender y que lo van a eliminar a Salvador Servoni pero no sé chicos, que opinan ustedes sobre estos comentarios que tuvo Osvaldo Ríos al respecto de Salvador Servoni y el piquito, entre comillas, que le dio a Salvador Servoni no sé, los estaré leyendo, ya saben, suscríbanse, compartan, denle like para más información de La Casa de los Famosos, segunda temporada, semana 7 los estaré leyendo, ya saben, chao chao ¡Gracias!